El alcalde de San Francisco de Macorís, nuestro querido amigo, compañero, Alex Díaz, comunicador, está con nosotros. Sí, él primero y alcalde después. Así es. Claro, claro, gracias don Julio, hermano, un placer. Doña Consuelo, Nayib, José Laluz, Virgilio, Pedro, me siento muy bien acá. Igual nosotros. En el programa más escuchado de la República Dominicana. Y una cosa importante. Y un chismán, oye en mapas ya. Una cosa importante, Virgilio, usted sabe a qué se ha movido Alex desde San Francisco. ¿Cómo diría que hay un torneo? No, no, torneo no. Torneo a hacer lo que no están haciendo los parameditas, los dirigentes que se han escogido. ¿Qué es lo que están? A defender la reforma. Alex viene a defender su reforma. Y entonces usted quiere que los presidenciales salgan a echarse, que este lo da sal, para que no haya proyectos ni ahora ni nunca. Pero vamos a ver por qué, qué apoya el alcalde de San Francisco de Macorís de la reforma. Bueno, yo quiero decirle a ustedes que los ayuntamientos solamente reciben el 1.5 y le corresponde el 10 según la ley. Los ayuntamientos están todos quebrados. Usted no puede llegar a un municipio y dejar de ver el referente de residuos o aires de atraso. Los que tenemos herramientas y que hemos estudiado la municipalidad avanzamos un poquito más. Pero la verdad es que es imposible que el gobierno local, que es el que está más cerca del pueblo, no pueda tener autosuficiencia. Y en esta reforma el presidente de la república se ha comprometido, como un gran municipalista que es, a colocar 11 mil millones. Esto pues viene a sumarse en un 50% a los que devengamos cada ayuntamiento. Para esto es importante entonces que nosotros digamos que esta ley de modernización fiscal la estamos esperando. Y me siento muy alegre porque aquí quiero, Julio y todos nuestros hermanos, decir que el presidente ha dado ya pues un importante mensaje de socializar a los evangélicos. Ya le dijo que iba a estar exento de impuestos. Igualmente se ha reunido y el congreso también lo está haciendo. Pienso que nunca en la historia democrática de la república dominicana una reforma se va a consensuar tanto, Julio. Lo está haciendo el congreso, lo dijo el presidente ya públicamente, se va a reunir con los sectores y esas preocupaciones pienso que se van a dejar de lado. Dice que los ayuntamientos están recibiendo apenas 1.5 cuando la ley establece que es un 10. pero se ha planteado que el presidente Abinader ha sido uno de los presidentes que más ha apoyado a los municipios. Así es. ¿Qué quiere decir entonces que él les confiere una ayuda que tiene que estar por encima de ese 1.5? Adicional al 1.5, el presidente, nosotros le pedimos camiones a través de la presidencia, le pedimos obras a través de la presidencia y él nos la otorga. Pero nosotros necesitamos ser autosostenibles, Julio. Cuando no esté el presidente de la república, que es el padre de la municipalidad en estos tiempos modernos, ¿qué va a pasar con los alcaldes cuando no tengamos una persona accesible que se reúne con nosotros constantemente? ¿Cómo vamos a ayudar al pueblo? ¿Cómo vamos a llegar al municipio a resolverle los problemas de acera, de contene, lograr los objetivos sostenibles que todos ameritamos? Como ahora la ley de ordenamiento territorial, la 368-22, nos pone a nosotros en el camino de buscar soluciones. Y si tú no le buscas las soluciones, la ley 113, la ley 107-13 de relaciones con la administración pública de la persona, tú vas a estar demandado, Julio. Nosotros los que conocemos el tema, tenemos que decir que esa gran ley de ordenamiento territorial que la promulgó este gobierno, hacía falta y nos impone a nosotros, pues, misiones de lograr objetivos. De manera que nosotros lo que hemos venido acá es para que se entienda que la municipalidad va a estar incluida en esta gran reforma y que el presidente, ya lo hemos visto, va a estar disponible en unos días, quizás muy breve. Usted lo verá, don Julio, pues, él personalmente reuniéndose. Alex, escuchándote hablarle al país de las necesidades que tienen las alcaldías, que todos la apoyamos y nos apuesta a una descentralización donde el gobierno local tenga mayor eficiencia y eficacia y mayor presencia en la construcción de las necesidades en materia de infraestructura y de desarrollo de su pueblo. Bien. Tú dices que esta reforma va a beneficiar y que servirá para que las alcaldías reciban lo que tienen que recibir. Esto quiere decir que ustedes la apoyan en su totalidad y que no habrá retiros de lo que se está planteando. Y aprovecho y te pregunto, yo acabo de leer un documento que le envié a Virgilio de la Dirección Nacional del PRM donde invitan a toda su militancia y le facilitan, no sé si el documento es cierto. Ese documento no está todavía. Yo no conozco a nadie que haya hablado. Parece ser apócrifo o hecho por otro tipo de gente. Por eso te pregunto, porque ese documento, un comunicado más bien, lo colocó en su cuenta de Twitter Gerardino, Gerardino González. Y Gerardino no es un periodista de poner cualquier cosa que le llegue a la mano. No, 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 yo respeto mucho a Gerardino. Oye, el documento invita que ayer a que iba el documento invita y motiva a toda la dirigencia. Ah, pero Ale no esperó ese documento. Ale no tiene que esperar ese documento. Mira, Ale en la calle defendiendo. No, pero que aquí se le van a dar herramientas, que se le van a dar... No, 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 no. Ese documento todavía no es oficial. Pero ya no parís, consultale eso. Ese documento no es oficial. Pero mire, yo quiero... Entonces quiero ver tu opinión, porque tú me dejas entender de que desde el litoral gubernamental no hay intención de retirar el proyecto de reforma fiscal, sino de continuar con él. Miren, señores, yo quiero dejar claro aquí que el presidente es un hombre que pone el oído en el corazón del pueblo. Bueno, olvídense. Eso es semántico. Olvídense. No, no. Es verdad. No, no, no. En la práctica. En la práctica. El presidente ha hecho la tarea. Y usted va a ver que el presidente va a darle a la República Dominicana la reforma que necesita. Una reforma que, señores, está planteada en el Plan de Desarrollo de la República Dominicana. La Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero se hizo fuera de ella. Está planteada en la ley 112. Y entonces la responsabilidad fiscal nos manda a nosotros eliminar los gastos. ¿Cuál es tu principal meta en esta nueva gestión? ¿Qué tú aspiras a dejar como legado en esta nueva gestión? Bueno, San Francisco de Mascorís es un municipio que representa mucho para el país. Pertenece a la provincia de Duarte. Es la sexta provincia más importante de la República Dominicana. Nosotros allí tenemos, pues, una parte turística como Samana, las terrenas como región y nosotros, pues, lo que queremos es que San Francisco sea la capital real de la región y que no se fuguen los talentos, que no se fuga el capital. Cuando nosotros fuimos alcalde en el 16-20, que no quisimos, pues, seguir, pues, allí nosotros tuvimos un trabajo que una huelga no se produjo en esos cuatro años. Nosotros llevamos la inversión nacional, extranjera, allí están, pues, las principales marcas de comida internacionales, supermercados, también de la República Dominicana, y eso es lo que queremos, seguir trabajando porque San Francisco de Mascorís, pues, tenga, sea autosostenible, que lleguen los empleadores, que lleguen esos capitales, y conectar, Julio, a propósito, tu pregunta, con la región a través de la movilidad inteligente a todos los franco-macorizanos y a todos los de la región para que se conecten a través de una movilidad inteligente, llamamos tren, llamamos monoriel. Lo necesitamos porque somos una región muy pujante y necesitamos intercambiar las economías. Igualmente, San Francisco tiene tres universidades, incluida una virtual, pienso que la primera en el mundo, que es un instituto superior de especialidades de negocios. Y esto es para acercar ya a nivel de técnicos, en lo científico, a personas que deben saber labrar la tierra, deben saber también todos los conocimientos que necesitamos en la República Dominicana para poder tener las herramientas de ser marca país, marca ciudad. Por ahí es que vamos, y lógicamente, Julio, lograr tener un presupuesto que nos permita a nosotros trabajar para la inclusión, para lograr el objetivo de incluir a la gente, que la gente no se vea en un barrio con logo, que se vean sus barrios bonitos como nosotros queremos. Y así hemos hecho. El presidente nos ha ayudado mucho, Julio. En este momento estamos faltando. El ministro de Obras Públicas, por orden del presidente, ya pues va en esta semana a llevarnos unas dos empresas más, pero estamos impactando. El casco, la circunvalación, que es tan importante, ya anunció ayer mismo el ministro de la Inascensión, que será asfaltada en diciembre. O sea, ya San Francisco está cambiando, Julio, y estamos nosotros buscando que el gobierno nos ayude. Y este es el momento importante para todos los alcaldes, pues también apoyar al presidente en la reforma, también dar las gracias por el apoyo que nos ha dado. Y, Julio, perdóname, nueva vez reiterarle al pueblo dominicano a través de este gran medio, que le felicito, pues que él es un hombre de diálogo, él se estará, yo entiendo así, y yo entiendo así, se estará reuniendo con todos los sectores que hoy se sienten afectados, y creo que vamos a salir fortalecidos. Bien, bien. Bueno, pues muchas gracias a Alex Díaz, el alcalde de San Francisco de Macorís. Muchas gracias, Alex. Gracias, Alex. Un abrazo. ¡Cambio y fuera!